¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en territorio inexplorado, luchando contra algo que apenas conocemos. Que podría acabar con todos los seres vivos del planeta. Literalmente. React no va a dejar que eso ocurra. Pero para detenerlo, debemos entenderlo. El conocimiento es poder. Vamos a aprender todo lo que podamos del parásito. Debe tener alguna debilidad. Manos a la obra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay columnas arqueanas aquí. Es decir, que el caparazón se puede propagar bajo tierra y permitir la adaptación del parásito. Hay que dar con las columnas. Hemos localizado una columna arqueana. Hay que colocar las cargas y defender el lugar hasta que se detonen. Hemos localizado una columna arqueana. Hemos localizado una columna arqueana. ¡Contacto! 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 ¡Calgo! ¡Suscríbete! 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 ¿Se puede usar un dispositivo de reconocimiento para localizar objetivos? ¡Suscríbete! La pared está reforzada Que siga viva Hay que llevarla al punto de extracción Y atraparla ¡Aliado! ¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡Criticas! ¡No disparéis! Recargando ¡Aquí está! La pared está reforzada. La pared está reforzada. ¡Recargando armas! ¡Están atacando! ¡Recargando! ¡Recargando! Al activar la secuencia de las cruzas no se podrá volver a esta zona secundaria. ¡Eso bien! Y ahora la trampa. ¡Espuma de éxtasis activada! ¡Rainbow abatido! ¡Aquí está! Hay que llevar al compañero a la cápsula de extracción. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Hay una mala noticia para nosotros. Hay que matar a algunas para que el élite se deje ver. Ahí va uno de los amigotes del élite. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Así se lo dejamos claro! ¡Sí! ¡El líder está mordiendo el anzuelo! ¡Recargo bien! ¡Muble! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.